Mirá, te comento, Melonio Cantarenas es un disco de una joven cantautora de tango, Estefanía Melonio, coloniense ella, que se juntó con un joven poeta también, José Arenas, muy buen poeta que ya sabió ganarse un espacio acá y del otro lado del río. Él le hizo llegar unas letras para que ella las musicalizara y terminó siendo el segundo disco de ella, Melonio Cantarenas, con temas propios, estrenando ella una nueva etapa, además de como intérprete, como compositora, con un rico repertorio que recorre el tango y el folclore. Ahí vas a encontrar milongas, vas a encontrar tangos, vas a encontrar cielitos, tambas, hasta algún candombe. Realmente es un repertorio muy atractivo, siempre respetando las características de los géneros, pero con una impronta nueva, ayornada a nuestros días. Gracias, en las letras, pero también en lo musical, gracias al aporte de los músicos de Estefanía, algunos de los cuales ya han actuado con otros músicos de la talla, por ejemplo, de Mateo o de Gustavo Nusetti. Así que, este disco, que lo presentamos en el Teatro Solís en octubre del 22, gracias al apoyo y al reconocimiento de los fondos concursales del MEC, estamos ahora convirtiéndolo en una gira y estamos presentando el disco por distintos puntos del país. En este sentido, ¿van a estar aquí en el Teatro Escayola? Vamos a estar presentando el disco y el espectáculo el próximo domingo, este domingo 14 de julio a las 19 horas, en el mítico Teatro Escayola, que tanto tiene que ver con el tango, siendo el teatro su origen, el padre del rey. Ahí está. Bien, ¿algún comentario que quieras hacer en relación al espectáculo? Y, por supuesto, que la gente adquiera las entradas para ver el mismo. Ahí va, las entradas ya están a disposición del público por toda la red Ticantel, en Boletería del Teatro también. Y nada, que se van a encontrar con un espectáculo rico, no solo con estos nuevos temas, de los cuales pueden ver algún adelanto en el canal de YouTube de Estefanía Melonio, sino que además van a ser también algunos clásicos que siempre es de gusto del público, ¿no? Una linda mixtura y también con algo de poesía. Así que es un espectáculo completo con artistas realmente virtuosos. ¡Gracias!